Producción de Sazursa Video y audio en su máxima calidad Bien, ¿no? Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencia ¿Más por qué seguir mi tiento si no puedo engañar Mi corazón, yo sé que te amo solo a mí ¿Cuándo digo que no quiero amarte más? Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que algo todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios quema Va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencia ¿Más por qué seguir mi tiento si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Yo quiero más mentiras que no puedo engañar mi corazón Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Te quiero más mentiras que no puedo engañar mi corazón Yo quiero que conozcas más de mí Yo sé que te amo Yo sé que te amo mi amor Estás en mi corazón Y nunca te podré olvidar Te amo Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiasmado Necesito aceptar que Dios te ama Para separarte de mi vida Es una locura decir que no te quiero Evitar a las apariencias ocultando evidencias ¿Para por qué seguir viviendo si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no vas a decirte si no puedo de deseo Yo te quiero mas de todo Necesito de tu beso Ya se enfrenta a mi vida Mas sin ti no se que hacer Ya se sin ti Yo quiero que conozcas mas de mi Son mis temores Los que te alejan Lo cierto es que te quiero mas que a mi Son mis temores Los que te alejan Los cierto es que te quiero mas que a mi Es una locura decir que no te quiero Evitar a las apariencias ocultando evidencias Mas por qué seguir viviendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo sé que te amo Ya no vas a decirte si no puedo de deseo Yo te quiero mas de todo Necesito de tu beso Me hace falta en mi vida Me hace falta en mi vida Mas sin ti no se que hacer Ya se sin ti Yo quiero que conozcas mas de mi Son mis temores Son mis temores Los que te alejan Los cierto es que te quiero mas que a mi Son mis temores Los que te alejan Los cierto es que te quiero mas que a mi томimiento a mi A mi Se DESTIVIO Y Como dije, Silvia ¡Pase a mí! ¡Qué buena manera de poder estar ahí con Blasietta, el único bonito bueno para... ...Predicito, la gente de Nazareno y todos, un buen chicas ahí tomando con nosotros... ...para irnos a ver los lindes a ver para ti cuadros... ...buena noche, Rico Pamplona... ...Llegó mi coche... ...Llegó mi coche... ...Llegó mi coche... ...El buen cariño y tigurá... ...le vamos a compartir con la gente de Pamplona... ...Carol... ...Llegó mi compadre Cachetillo Coronado... ...ahí está Cachete... ...ya viene el escenario... ...Cachetillo Coronado... ...buena Malaguita... ...su sobrino de Lolito... ...Ángel Vega... ...Cachete... ...Tío Lolo... ...hacemos una parrona para mi coche Jaime Florintes... ...y Somó Patti y Cuadros... ...Piter y Doris... ...para Mino Padrino... ...Aide y Persi... ...bueno... ...y la próxima semana retornamos a Pamplona... ...sábado 5... ...la próxima semana retornamos al rico... ...Pamplona... ...al padre de Alexio Nazareno... ...la tierra que le pertenece a Roger y Pablo Enrique... ...y los serán propietarios... ...Risín... ...Rolos, gritaros y pasores... ...Bueno Monchi... ...Cachetillo... ...Dígase la pasión... ...Royer... ...Royer... ...Sarrino... ...Dónde están los enterrados... ...Acá... ...Ceira... ...Ceira... ...Yayna y su hermana Diana... ...Romero y Franciones... ...Caño Cristo... ...Ceira... ...Dónde mi pasión me conduce... ...Aquí en Argentina donde la vida no vale nada... ...La misma mesa... ...Los mismos amigos... ...Quiero tomar... ...Para poder olvidarla... ...Oye caras... ...No sabe que hageordjate... ...Truebe... Dev Vivirá... ¡Ven! ...Verera na me vale el que siga sufriendo... ...Verera na me vale el que siga llorando... ...Juayna y mi hermano me dice mis amigas... ...Grisas... ...Que en esta vida todo lo que sea ese paga... Toma, 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 toma para olvidarla, saluda mío por favor Toma, 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 toma para olvidarla, saluda mío por favor Willy, Willy ¡Buena Willy, Willy! Willy, Willy y su causa Renzo de Díaz a favor Para Diego y su causa Carraco Para Alexander, Mati ¡Buena Willy! Me va a berter, mi pasos me conducen Aquí en la cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos camarones Quiero tomar para poder olvidarla De nada vale que siga sufriendo De nada vale que siga llorando También a mi hermano me dicen mis amigos En esta vida todo lo que se hace se paga Dos más, dos más No estamos por olvidarla Saluda mía por favor Dos más, dos más Hoy estamos por olvidarla Saluda mía por favor Para solo eso con Nayeli Nayeli, amor Para Nayeli, la reina del hilo Es eso Allá Zorro Ahí la Pepe Bueno, Carapulco Para Para Vaya patrón Venga, italiana Predicito, la gente de Nazareno Henry Henry Nazareno Peter y Doris Peter y Doris Ese es amor Maravita Este corazón Este corazón Este corazón Este corazón Este corazón Lo que ha dicho todo Esta canción Para el palino Jaime Florintes Dedicada para su amor Pati Claro que sí Esta canción le dedica A Pati El palino Jaime Florintes El sentido amor Chile, ¿cómo? Chile Se iba con El grano 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 Le dio la chilipiorra Buena Piri Pichiri de Rojo Estamos gozando con ustedes He sentido amor Éxito que el único lo pide Y ahora lo bailamos plana He sentido amor Willy Willy Amar 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 Buena Chavo Este corazón Lo que hizo todo Este corazón Lo que hizo todo Lo que hizo todo Todo lo que hiciera vacilo No lo que es No lo que imaginé No lo que fue Y lu sphere Esto fue todo Lo que pasa Lo que hizo todo No lo que hizo todo Y novio Lo que hizo todo Este corazón He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Sorrito, has sentido amor por primera vez Este corazón no te hizo como Este corazón no se enamoró Pero en la casilla era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te pases no pierdo la razón Cuando te pases no pierdo la razón Y cuando sonríes me quiero besar Porque en la vida me puedes matar Y en la casilla me va a pasar Y me imagino que me voy a enamorar Quiero que me dejes vivir un querer Oh, es amor, oh, es amor, oh, es amor Es sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti Oye, Karol, ¿qué culpa tiene? ¡Bama Pul! Y sus cuatro hombres Bueno, Karol, la presión del vaso de leche Toma, suena con cloro He sentido amor por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti He sentido amor por primera vez Por primera vez Nunca imaginé que iba a ser de ti ¡Bama Pul! ¡Bama Pul! ¡Bama Pul! ¡Bama Pul! ¡Vamos a Romeli y Caracol! ¡Viene el cachete en escenario! ¡El cachetillo en escenario! ¡Adelante Cachorro! ¡Vaya ahí le dirán el cariño y el aprecio! ¡Eve ser que nosotros lo tenemos para nuestro público de Pablona Pichirri! ¡Ya aquí con todo el público que sigue llegando a este gran lugar!